Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor de esta semana a ver qué deberías saber, qué tienen que decirte, signo de Tauro en el amor y esto, como siempre, vamos a empezar por el grupo de que ya está en una relación recordando, por favor, que esto puede que te sea a espejo, lo que significa que esté aplicando a la pareja y no a ti vamos allá, Tauro en pareja, Sol, Luna, Ascendente y Venus empezamos por tu carta, así que bueno, el 7 de espadas, 9 de oros, el 5 de bastos y el As de espadas bueno, vamos a sacar unas cartitas de este oráculo a ver si te aportan un poquito más una idea alguna clave para esta semana en el amor, signo de Tauro en pareja vale, aquí hay alguien que realmente se está enfocando mucho en sí mismo por lo tanto yo creo que eres tú que llegaste a trabajar, vamos a decir, en tu sombra, en las cosas a lo mejor que hasta ahora pues no te dejaban vivir en cierta plenitud, tenemos mucha energía de automerecimiento también y la otra carta es, pues mira, aquí hay una energía de iluminación tú estás alcanzando un estado emocional que ya se está viendo porque hemos iniciado esta lectura con tu energía, es el gran yo soy, este es el yo soy, desde me merezco, desde una energía de amor desde una energía de autoaceptación no sé si estás buscando la ayuda de alguien como si es un libro, como si es escuchar algunos subliminales o lo que sea, pero te veo equilibrar tus energías de una manera increíble signo de Tauro aquí hay un cambio y un sanar, vale aquí hay algún tipo de sanar pero es que signo de Tauro, todo esto es como que estás un poquito que pasas de muchas cosas estás buscando tu equilibrio, estás buscando tu bienestar estás buscando equilibrar la energía material y la energía espiritual o la emocional o como tú quieras llamarlo y como que te veo un poquito en tu salsita como que vuelves en ti, vamos a decirlo así pero también para algunos de vosotros no sé qué tiene que ver la energía de los abuelos para algunos a lo mejor te estás acordando de algo que te dijo tu abuelo tu abuela estás haciendo alguna receta que te dejaron no sé, o de nietos a lo mejor total, pero es que tenemos aquí las cosas de la pareja alrededor como que quiere saber tiene ese afán en averiguar tú sabes cuando alguien a lo mejor que está insistiendo mucho en algo que está, que quiere pues muchas veces signo de Tauro no sé, descubrir algo pero con cierto afán y esto es lo que estoy viendo aquí a pesar de ello tú aquí no estás comentando nada no estás diciendo nada tus cosas es que son tus cosas la verdad es que yo no veo que haya vida de pareja ahora mismo porque con la carta tuya de 9 de oros no nos habla de una persona que se siente en una relación sino que es una persona libre es una persona que se está en estos días que se está cuidando se está regalando cositas que está yendo a la pelu sencillamente se está haciendo algún tipo de cambio de look no lo sé pero que tu atención total está en estos cambios laborales, económicos, emocionales te veo muy equilibrado signo de Tauro de verdad que te veo súper bien pero claro aquí tenemos las energías del 5 de bastos tenemos las energías de que una persona aquí como te he dicho antes que está con cierto afán cierto afán y tu energía es muy lenta como es normal un elemento de tierra y esto le va a causar a la persona esta una explosión porque la energía de aire con la energía de fuego con tu energía de por medio yo te digo que no es que quiera ser yo no es que quiera echarle sal a la herida pero es que es verdad que te quieren un poquito apagar este bienestar tuyo ya que signo de Tauro si ellos no pueden estar bien y tú estás tan estás en una burbuja te metiste literalmente en una burbuja y bueno están las energías estas de que quieren apagarlo un poquito total veo aquí una discusión una discusión mediante la cual va a salir una verdad una verdad que va a cambiar esta situación 180 grados la va a cambiar totalmente vale y más unas de espadas al final de esta línea es que claramente esto es un corte esto es un corte que le acabará doliendo a alguien pero bueno ¿quién va a decir esta verdad? probablemente es esta lo que es la pareja aquí la pareja o una persona mediadora que se supone que se tiene que meter en esta relación con el fin pues de averiguar de no sé de untar esta situación con un poquito de paz pero es que tenemos unas energías de chismorreo una energía pues no muy bonita que quieres que te diga en general déjame decirte que tu camino está abierto tu camino está muy abierto y probablemente es signo de Tauro esta persona con la que tú estás o el mediador yo creo que es la pareja va a haber algo y realmente como que va aquello de que me voy a ir ya estoy buscando por ejemplo una vivienda y que me voy a ir no sé qué no sé qué signo de Tauro cuidado con que yo te lo digo y tú con esto lo que quieras cuidado que con esto que vaya a pasar es que veo que tus energías van a bajar tus energías aquí van a bajar van a bajar a que esta persona probablemente sepa darte donde te duele y probablemente te vaya a causar una energía de algún tipo de vacío emocional ¿vale? cuidado cuidado porque hay mucha gente a veces que dice ciertas cosas que no son ciertas pero desde como es desde su punto de vista es cierto te lo dice de tal manera que tú te quedas reflexivo reflexivo como un plan será tú has visto lo que me dijo y no es que yo veo que es una energía es verdad esto es una verdad eso es una verdad pero que la persona es como que guardaba esta verdad hasta el momento indicado que digamos para decirlo para de yo que sé es como que no te quería decir esto pero al final sé que te tengo que contar y es algo que probablemente que lo haga con el fin de dañar de damnificar mucho cuidado con que te haga eso de que estés en un tipo de vacío emocional porque jolín ya desde el comienzo están hablando de una persona que ha hecho mucho con el fin de sanar y desde el principio te estoy diciendo que se te ve súper bien no dejes que esto te fastidie en fin déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no y ahora nos vamos con Tauros sol un ascendente y menos soltero a ver que tienen que decirte que tienen para ti Tauros soltero esta semana vamos allá el caballero de oros el cinco de espadas el dos de bastos bueno y tres de bastos y el cuatro de oros vamos allá aquí hay una persona que por mucho que tú a lo mejor estés allí que no estás haciendo mucho caso sencillamente no te quieres implicar mucho hay una persona que va a insistir e insistir e insistir hasta no poder más vamos allá aquí hay alguien que está dolido que está dolido que está dolido que le duele la cabeza de algo que le dijiste de algo que no le dijiste y aquí tengo las energías de almas gemelas o sencillamente tenéis una conexión fuerte en común vale y que bueno con esto pues hay que sanar algún tipo de karma y yo creo signo de Tauro que para algunos no es tu karma es el de ellos que no entienden una cosa que no logran aquello de ver una cosa o viceversa aplícala a tu situación porque a ti a ti te tengo con las energías del caballero de oros el caballero de oros en el amor es una persona con su rutina es una persona pues con su plan es una persona con su organización que no va a cambiar eso por nada ni por nadie a mí que me vengas a decir vamos a quedar mañana así porque sí va a ser que no deja que me organice porque eso es como que ya tienes la vida acomodada tu vida acomodada a tu gusto claro que para eso es tu vida pero todo esto le está dando una energía de celos a una persona aquí hay una persona súper celosa que probablemente hasta incluso para algunos de vosotros que se haya metido alguien vale a la hora pues no sé que a lo mejor que habías empezado a conocer a una chica o un chico y se metió a alguien vale total una energía de celos una energía de que tú pasas olímpicamente de cierto asunto aquí o sencillamente estás en otras pero que bueno te tengo a la persona esta signo de Tauro yo creo que te está un poquito provocando en el sentido este de te estoy observando mediante pues una red o una cuenta falsa o de mi hermano de mi hijo de quien sea tú te das cuenta de que yo te estoy vigilando y mediante esa manera o esa ese vamos a decir de esa manera voy a dejar de ver que yo ya me he ido que me estoy pasando fenomenal como que le va a salir un poquito el disparo por la culata porque yo te veo con un 4 de oros un 4 de oros es como aquí me quedo aquí me quedo un 4 de oros en el amor es una persona que nunca lo termina de dar todo o sencillamente para otro grupo de vosotros esta persona se acerca a ti quiere pues una cita quiere quedar y tal porque veo que va a tomar la iniciativa y tú crees que estás con aquello de que bueno ya veremos sí muy amable todo lo que tú quieras pero no vas a dar ni un sí ni un no sencillamente ya veremos ya te digo si una de Tauro tú aquí no lo estás aquí es que no es que no te apetece o sencillamente su manera de hacer las cosas no es súper así como la tuya porque tú me apareces con la energía más lenta que hay y ellos con el elemento más rápido que hay quizás de repente quieren ir quieren hacer cosas quieren esto llevar esto al siguiente nivel pero bueno yo por lo que veo aquí sí que va a haber una cita aquí va a haber una cita va a haber un quedar va a haber un hablar va a haber una cita súper agradable de muchas risitas pero bueno pero ya te digo si una de Tauro probablemente o se ha metido alguien de por medio o puede que tú tengas aquí a otra persona y no te diste cuenta y que la otra persona pues a lo mejor es la que se está muriendo de celos pero es que claramente aquí tenemos las energías de una persona súper celosa que es de esas a veces a la hora de querer acercarse a ti lo que hace por esa energía que le ha llegado a causar a lo mejor sin querer te acabo soltando un comentario que dice si es que yo no sé por qué se va hablando contigo y se supone que te quiere conquistar tócate las narices en fin signo de Tauro así está la gente esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao Tauro chau 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 chau